este la mecurbana muchísimas gracias a toda la gente que siempre está disfrutando nuestro contenido tú alguna vez ha hecho alguna apuesta lanzando algún objeto con un pana y que si la meta te toca a ti comprar la cena sí por ejemplo claro son apuestas normales pero yo he aportado viendo cerveza claro cerveza vamos el que salga primero el que es que el que termine primero por ejemplo yo no paga realicé una apuesta no muy lejana que fue ahora en las finales de la nba claro yo iba a goler en este gana campeón una caja de cerveza y la gane porque ganaron campeón que si yo he hecho una apuesta y yo la he hecho claro claro esa apuesta claro esa apuesta yo la producción es eso cree él pero que él me dijo que si yo he hecho una apuesta tirando algo apostando pero en este caso lo que vamos a hablar acá en el contenido este la declaración ya por el fin por fin se declaró por ella todo el mundo lo sabe eso es un secreto a vos se declaró madona señores se declara gay a través del lanzamiento de una de un medio fondo porque eso no puede llamar para un medio fondo es un medio fondo un medio fondo ya eso esos pantaletas como le dicen esta ropa interior que es para mujeres ya un poco más adulta una pantaleta si bueno madonna está los 60 ya no está lejos madonna si cuando la tiró está esta pantaleta hacia por decirlo así creo que era una cabeta si no me recuerdo algo y dijo que si fallaba ya se consideraba gay si fallo soy gay guau qué sorpresa ella lanzó la pantaleta la falló con obviamente con el doble sentido de que ella es gay pero son una sorpresa madonna sabemos desde los tiempos de brinny speed no fue claro de aquel beso claro de brinny speed y bueno se le vio la relación ahora mismo con toquicha pero este contenido va orientado este contenido va orientado ahora a partir de esto de madonna hacia aquellas figuras escucha bien aquellas figuras del entretenimiento o de la música que ya deben salir del closet escucha bien que figura o artista entre aquí que figura o artista usted entiende ya que debe salir del closet y declararse gay o homosexual para ti conejo va boni va boni si debe salir del closet debe de salir del closet debe de llevarse de ricky porque porque va boni debe de llevarse de ricky martín yo ya va boni claro porque ya con el después del beso fue que tú diste cuenta mucha gente venía tejiendo atando sus cabos y ya con anterioridad de que el tigre si le gusta que le respiren en la espalda sí pero coño como se dañó por boni ahora ya con con este beso tan sexy que le dio entonces si tú te pones a ver ese vídeo loco el beso que le dio a la bailarina se ve superficial pero el beso con el tigre se ve natural es emoción que tú entiendes que le dio un beso a bailarina con asco no ya porque había que hacerlo sí pero tú dices que que fue como al inverso el beso despectivamente a bailarina pero el bailarín sí claro para disfrutar sentir entonces ya benito usted me excusa respetamos mucho su trayectoria dentro de la música porque la música no tiene que ver con lo personal pero ya usted debería de devolverse open usted amigo de ricky martin ricky martin claro ricky martin ya no aguantó más y dijo lo que era usted también tiene que seguir por esa misma línea si usted le gusta si usted le gusta la carne de cocote usted debe de verdad de abrirse al mundo mucha gente dice también que maluma que maluma ya como que no sé como que debe dispararse maluma yo como que vi algo un vídeo medio raro hace un tiempo maluma un tigre como con un beso un abrazo una vaina luego de que fue desmentido eso pero maluma tiene ese sonido por años sí maluma tiene ese sonido por el papá que le un beso pero no sé en verdad pero lo que te digo es que maluma sí ha arrastrado eso pero maluma matan pilas mujeres cuatro de anita que dijo de maluma sí pero que la castigaba aunque muchos tigres que le gusta a los dos claro y cuando tigres no matan pilas mujeres y tienen hijos y de todo tú sabes que ahora mismo hay una tendencia también de mucha gente declara ser pansexual es algo que es pansexual y que se enamoran del alma no del cuerpo si se enamoran de un perro no se enamoran de un perro será el perro de su amor si hombre mujer quien sea como sea y quien sea se enamoran del alma de la persona no de lo físico ni de su sexualidad yo estaba escuchando no hace mucho que raro alejando usted se enamorado de alguien así usted quiere decir que yo tengo una parte pansexual yo lo sé pero estoy preguntando bueno yo no sé yo la parte la parte mía ha sido heterosexual todo el tiempo porque yo me he enamorado de mujeres como que aquí usted y que fue no cuidado cuidado si tú supieras por ese lado yo duermo tranquilo para boni maluma raro alejandro por ahí raro alejandro también están haciendo su papá nicolau raro alejandro no hace tanto que escuché y que se había declarado no sé dónde está eso no sé si lo dijo en un vídeo que pero escuché mucha gente diciendo yo no podemos entrar en la conversación de homosexual porque hay cosas que los homosexuales manejan mucho yo voy a invitar a homosexual para que me depure cuáles artista tiene que tiene que hacer su diligencia y ya declarar sí pero vamos a traer un pájaro ranqueado trae un pájaro que tú me entiendes usted tiene algún pájaro por ahí amigo suyo no y ese gancho maestro yo estoy preguntando a ese nivel de que de los reales códigos no es verdad no si tengo hasta familiares que son homosexuales trae el familia suyo con el que usted come involucre él me quiere involucrar a la mala él me quiere juntar la mala bueno pero yo simplemente estoy diciendo que usted tiene un familiar o algo porque yo no tengo familiares no tan cercano ahora bueno tú sabes que dentro también del criterio de las mujeres existe lo que es la homosexualidad le puede decir no como le dice el mismo lesbianismo sí porque tiene un término diferente femenino para las mujeres en este caso de que de que por ejemplo claro por ejemplo la misma toquicha que ya ha rodado muchísimo esa es pansexual pero toquicha pero que toquicha no se ha identificado porque le gusta de todo exacto hombre mujer travesti alguien de todo está terreno que sea toquicha debería también declararse ya no porque toquicha lo ha dicho abiertamente entiende que no no homo toquicha lo ha dicho abiertamente muchas entrevistas de que a ella le gustan las chicas sí que le gustan y que entre los varones también claro pero que le gustan más las chicas ella lo ha dicho abiertamente o sea no tiene que declararse el pastor de aquí dominicano el pastor ya aroide salió en unos vídeos no la pluma estaban en el suelo toda mucha gente entiende de que el pastor ya oye como que no sé como que tiene su venita que debe salir porque tiene que ver con familia y nada por el estilo ni tampoco es injuriar a nadie ni 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 sino de que hay facetas de la persona que se salen de lo normal y las personas entendemos de que tiene su cosita no pero aquí en el título urbano que han sonado yo en distrito sonó de que era mario de la delfis quien yo en distrito y verdad sonó y chombo para hablar así de que el cherry siempre ha sonado que medio raro el cherry ya tú sabes que el cherry le gusta enseñar la chapa y ponerse con la ley del jerry que por el poco y que por el poco que aquí hay más de tres raperos que tuvieron con un productor que sea miniserie que en paz de cannes que mickey breton que tuve quiénes 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 son esos aquí aquí hay más de tres raperos que tuvieron con ese productor quiénes menciónelo tú lo habéis lápiz tú entiendes que el ápiz un sonido feo con el papá claro no no creo que el ápiz un sonido feo el papá no porque tú le das tú le mide el voltaje a los tigres conejos tú sabes que que muchos de esos tigres respetan la homosexualidad de la persona pero también se aprovechan de los frutos que la persona manager sí claro claro de quién y cholo brene cholo brene bueno cholo pero cholo brene falleció no falleció creo que sí sí sino que en paz de cáncer pero aquí han habido muchos inversionistas que les gusta que les respiren en la espalda claro entonces de república dominicana bueno república dominicana creo que si hay muchos están tapados no se dejan ver no sacan la cabeza pero de manera internacional creo también que puede entrar ahí en esa lista la lista negra de los posibles sumergidos en la homosexualidad podría decir que pinas récord es homosexual porque pinas récord era era mario de la taína que era mario de la taína sí que aunque que un trascensual como desde puerto rico que me desmientan ahí la gente de puerto rico no se ve ese dato que la búsquelo ahí la taína que menciona no era exacto como eso es un secreto a vos en puerto rico atención a este puerto rico ahí los comentarios corrobores yo no sabía eso claro entonces pinas también que había ahí que pinas tuvo tuvo con tuvo con 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 el trans lo apoyó y vaina no sé si el de él cantaba o no pero ya tú sabes usted tiene que en algún momento de la vida usted empujará por saber que eso conejo no 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 le pasará nunca por la mente no no porque que no realmente no me ha pasado nunca por la mente de que experimental y que de que la sexualidad y que de que con mi mismo sexo no y si vieron a género dice mira lo que queremos hacer unos días una vaina aquí todo el mundo para todo el mundo así no 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 porque por ejemplo aquí en latinoamérica hay muchos tabúes con eso pero en zonas de europa esto es muy común sí como por ejemplo en la zona si no es así desmiéntame los españoles españolas los belgas que se llaman los bélgicos que sean belgas sí la gente en italia porque tenemos un tabú un poco fuera de lo que es la cultura europea pero el au el europeo por decirlo así le gusta no sé tenemos la concesión nosotros latinos de que los europeos le gusta todo esto el mundo yo en mi caso yo no satanizo ese tipo de prácticas sexuales pero no o sea no la practico yo los respetos y muy vientos heavy yo no tengo la mente cerrada para ese tipo de temas sí pero yo no yo yo lo personal como que no tengo esa inclinación por eso bueno ustedes los comentarios identificar también que artista usted entiende considera cree que debería salir del clóset y declararse antes del 2023 antes del 2023 que no entre a la agenda que esté fuera de la gente cállate señores seguimos acá esta es la meca urbana